Las protestas sociales son un derecho que tienen los hondureños. Sin embargo, empresarios piden a los manifestantes permitan la libre circulación de los camiones que transportan alimentos, así como las pipas de combustibles. Bueno, nosotros esperamos que haya mayor conciencia. Cuando no hay combustible, se afecta a toda la población, incluyendo la misma gente que está en las manifestaciones. Nosotros respetamos, no queremos dar opiniones políticas. Creo que la movilización de los alimentos y de un producto tan importante que se para todo, se paraliza todo, si no hay combustible, debe haber conciencia de que se debe evitar que se den estas situaciones. Para este empresario, la situación del país no está para dejar de trabajar y sobre el anuncio de un paro a nivel nacional, advierte que las personas que no trabajen no gozarán de una remuneración y lo que el país requiere es ser más productivo. Creo que un paro nacional no está en las condiciones para que la empresa privada apoye un paro nacional. Las personas tienen que ir a trabajar y las personas que se junten a un paro y no lleguen a trabajar van a perder su día. Hay que tener mucho cuidado porque esto es lo único que trae esa animadversión del pueblo hacia esas instituciones políticas que llaman. Yo creo que este es el momento de negociar. El coordinador de la alianza de oposición está convocando a los hondureños a que se sumen al paro nacional que será del 20 al 27 de enero del presente año. Estas acciones de protesta tienen como finalidad demostrar su descontento del recién pasado proceso electoral, así como boicotear la juramentación de Juan Orlando Hernández el 27 de enero, entre otros aspectos. Desde Notifiden le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó De Lerita.